Hola, estas son algunas de las muchas armas que están siendo usadas en la guerra de Ucrania. Sin lugar a dudas, una enorme cantidad de equipo convencional. Pero también tenemos a los drones como otra realidad de esa guerra. Drones tan diminutos que caben en la mano o que pueden ser lanzados por un solo hombre. Sin lugar a dudas, máquinas extremadamente pequeñas que han demostrado su enorme utilidad. Y junto a los pequeños drones, tenemos a los enormes vehículos no tripulados de grado militar. Que pueden volar por más tiempo y llevar más equipo. Desde poderoso equipo de reconocimiento hasta un armamento más pesado. Como este drone estadounidense, el Reaper. Contra vehículos no tripulados militares y municiones merodeadoras de gran tamaño. Pueden usarse todas las armas convencionales que conocemos hoy en día. Definitivamente los fusiles de asalto, ametralladoras y cañones antiaéreos guiados por radar. Todas son una amenaza para esas aeronaves. Las balas las pueden destruir. Pero el alcance de todas esas armas es relativamente corto. Y para poder neutralizar a esas máquinas voladoras. Estas tienen que estar suficientemente cerca. Por otra parte, tenemos a los misiles. Y toda la amplia gama de misiles que existe hoy en día. Son una buenísima opción de corto, mediano y largo alcance. Para destruir aeronaves. Incluyendo a los grandes vehículos no tripulados de grado militar. Los misiles son una buena opción contra los drones más grandes. Pero, contra los diminutos drones comerciales y municiones merodeadoras, la situación es mucho más compleja. Todos estos aparatos son extremadamente pequeños, silenciosos. Y en muchos casos se mueven a más de 100 kilómetros por hora. Efectuando complejas maniobras que no solo hacen que sean extremadamente difíciles de detectar. Pero aún son más difíciles de derribar usando armas convencionales como ametralladoras y cañones guiados por radar. Contra los pequeños drones se pueden usar algunos tipos de misiles, en particular los más livianos. Pero he aquí el gran problema del costo de esas municiones. Contra los grandes vehículos aéreos no tripulados de grado militar se puede justificar el uso de misiles. Desde los misiles lanzados desde el hombro hasta otros misiles antiaéreos de mayor tamaño. Pero, contra los pequeños drones comerciales, los misiles son un gasto injustificado. Los misiles pueden costar desde cientos de miles de dólares hasta millones de dólares, por unidad. Mientras que los pequeños drones comerciales, solo cuestan de 200 a 500 dólares. Definitivamente, usar misiles contra los pequeños drones no es una alternativa económicamente viable. Claro, también existe una gran variedad de armas electrónicas que pueden ser usadas contra los drones. Desde grandes y complejos aparatos que tendrán que ser transportados en camiones. Hasta pequeños aparatos que se asemejan a fusiles. Y todos estos están diseñados para bloquear las señales de mando que guían a los drones. Pero con cada nuevo adelanto de inteligencia artificial, los drones podrían aprender a navegar independientemente de las unidades de mando para realizar sus misiones. Además, los drones comerciales no solo son difíciles de derribar, pero también, usando materiales relativamente baratos, pueden ser producidos en masa. Y no solo van a ser numerosos, pero también, hoy en día, los pequeños drones están aprendiendo a ser usados como auténticos enjambres. Y volando en enjambres y de forma autónoma, estas máquinas voladoras podrían desbordar los sistemas de defensa que conocemos hoy en día. Entonces, entran en escena los láser. Ya desde la década de 1980, se intentaron desarrollar armas láser para derribar a misiles, desde los grandes misiles intercontinentales, hasta los misiles de corto alcance. Pero los láser del siglo XX, usados como armas, realmente fallaron. Y esa tecnología pasó a un segundo plano. Entonces, ahora entraron en escena los nuevos láser del siglo XXI. Una alternativa muy interesante, a la que le están apostando las fuerzas armadas de muchas naciones. Básicamente, el láser convierte energía en munición. Con una fuente continua de energía, un arma de este tipo podría disparar miles o incluso decenas de miles de veces. Y como los rayos del láser viajan a la velocidad de la luz, de tener una línea de visión sin obstrucciones, podrían tener una enorme precisión contra cualquier aeronave o munición contra la cual se esté disparando el láser. Precisamente, un enorme atractivo del uso de un láser es su bajo costo por cada disparo efectuado. Se estima que el costo de un solo disparo de un láser de alta potencia será de 1 a 10 dólares por disparo. Sin lugar a dudas, una fracción del enorme costo de los misiles. Al día de hoy, en la Armada Estadounidense, se han probado tres tipos de láser. En el 2014, en el barco de transporte anfibio USS Ponce, se instaló un láser AN-SEC-3 LOS de 33 kW. Mucho año más tarde, en el 2022, se instaló un láser en el destructor PEDAL, un láser Helios, un arma de 60 kW. Y hoy en día, se está experimentando con un arma de 300 kW, el Hellcap. Como resumen, a través de la historia, cuando nuevas armas aparecen en el campo de batalla, contramedidas tienen que ser desarrolladas. Simplemente, siempre tienen que aparecer alternativas. Y hoy en día, una posible alternativa contra la enorme amenaza de los drones usados en enjambres, podrían ser los nuevos láser. Pero también, como ha sucedido con muchas armas experimentales a lo largo de la historia, este nuevo concepto de láser, podría terminar en el basurero. Bueno, en el próximo video, analizaré a dos clásicas batallas de desgaste peleadas en la guerra civil estadounidense. Y estas serán las batallas de Antietam de 1862 y la de Vicksburg de 1863. ¿Y por qué esas dos batallas fueron enormes desastres para el bando de la Unión? Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon, ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar-chan.